hola buen bienvenidos a estimados amigos de todo el mundo bienvenidos a este canal a l x paul 111 hoy día nuevo de agosto año 2022 os quiero presentar una grabación de pantalla el título nos complace poder ofrecerte códigos promocionales para Google Workspace aquí están diez códigos para Google Workspace Plan Starter voy a dejarlos debajo de vídeo probablemente mi blog también y puedes aprovechar hasta 20% de descuento el primer año para nuevos suscriptores nuevos suscriptores y puedes mirar otro vídeo o leer en él mi blog que es Google Workspace para empresarios o para autónomos miempresa.com o tuempresa.com como quieres llamarlo puedes tener un correo personalizado para tu empresa y estos códigos no olvida introducirlos cuando estás rellenando el formulario tú puedes pagar mensualmente Google Workspace o una vez al año pero por eso te dejo también un enlace porque simplemente con el enlace que puedes probarlo 14 días gratuitamente recibes un 10% y si introduces uno de estos códigos recibes una bonificación de 10% más en total 20% tengo códigos te puedo mandar códigos para otro tipo de para otros planes también y para otros países también este sería la grabación de vídeo y haz uso de este promoción para registrarte en Google Workspace saludos a todos mis amigos de todo el mundo saludos a todos mis amigos de todo el mundo y la grabación de